Muy bien, muy buenos días a todos. Ahora sí, les pido un cordial saludo. Vamos a pasar nuestra asistencia habitual de la mañana. Ya saben que esta asistencia se corrobora con los audios que están enviando a modo interno. Entonces, vamos a empezar. Por ahí ya pueden ver que he colocado R, he colocado aspitas, porque no me están enviando su audio. Ya, a ver, vamos a pasar nuestra asistencia. Empezamos. Adonate. Presente, Miss. Presente, Miss. Alza Mora. Presente, Miss. Campos. Presente, Miss. Buenos días. Canales. 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 Cancha Muni. Presente, Miss. Capcha. 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 Caso. 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 Chavarría. Presente, Miss. Seguimos. Cristóbal. Presente, Miss. Delgado. Presente, Miss. Escobar. 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 Flores. Presente, Miss. Giraldo. Presente, Miss. Guzmán. Presente, Miss. Hernández León. Hernández León. Presente, Miss. Presente, Miss. Presente, Miss. Paredes. Indienis, presente. Buenas líneas. Marín. Presente, Miss. Montero. Presente, Miss. Quispe. Presente, Miss. Ramírez. Presente, Miss. Rodríguez. Presente, Miss. Rodríguez. Rodríguez Orellana. Presente, Miss. Ruiz. Presente, Miss. Iparra Aguirre. Presente, Miss. Yuli Vilca. Presente, Miss. Zapata. Presente, Miss. Tomaeta. Presente, Miss. Muy bien. Ahora vamos a volver a pasar a aquellos que quizás por algún motivo ingresaron. Canales. Presente, Miss. Capta. 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 ¿Dónde está Capta? Caso. Presente, Miss. Mi. Escobar. Escobar. Listo. No está. Vamos a ver. Ya me presentarán por qué fue el motivo. Vamos a pasar ahora sí a nuestra clase correspondiente al día de hoy. Hoy nos toca geometría. Ya hemos de repente revisado el texto. Nuestro tema. A, 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 a. Nuestro tema. A ver. Vamos a ver. El día de hoy es. Listo. Ahora sí. Nuestro tema del día de hoy correspondiente al curso de geometría tiene que ver con los triángulos. ¿Sí? Vamos a ver la definición y las propiedades fundamentales. Cuando queremos hablar de triángulos, ahí ya están saliendo los triangulitos, tienes que reconocer que el triángulo es una figura geométrica que está compuesta por tres lados, ¿no? En donde se van a encontrar tres ángulos internos, tres ángulos externos y a su vez vértices y lados. Entonces, aquí tenemos en la gráfica, puedes observar ahí un triángulo. Vamos a ver los elementos por los cuales está compuesto este triángulo, ¿no? Donde está la intersección de líneas, va a formarse un puntito, se le va a denominar vértice. Entonces, si unimos un vértice con el otro vértice, tenemos un lado. Entonces, tenemos vértice y lado. En la parte interna, interna del triángulo, tenemos a los ángulos interiores. En la parte externa, que está de color amarillo, cuando hacemos una proyección de ese lado, se van a encontrar los ángulos externos. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los elementos, ¿no? Lo que acabo de decir son los elementos. Los vértices ABC, ¿no? Esto de aquí, deberían ser los vértices. Los lados AB, desde A hasta B, de B a C y de C a A. Los ángulos interiores están formados por ABC. En su interior tenemos los de color naranjado ABC. Y también, en los ángulos exteriores tenemos alfa, beta y lambda, que están en la parte de afuera. Aquí está, alfa, beta y lambda, que están en la parte de afuera. Van a tener una sumatoria de 360 grados. Entonces, los triángulos tienen propiedades muy sencillas de reconocer. La del ángulo interno, la del ángulo externo y dos ángulos no adyacentes. ¿Cómo es esto? Veamos. Tienes aquí la suma de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores significa todos los angulitos, que en este caso vendrían a ser tres, porque el triángulo está formado por tres lados. En la parte interior tiene tres ángulos. Esta sumatoria me va a dar 108. Entonces, esta formulita, yo te sugiero que lo coloques en la parte superior de tu texto. Siempre te he dicho, trabaja con la parte superior de tu texto, con tu lápizito. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, esta formulita lo vamos a utilizar. Entonces, suma de ángulos interiores. Para que no escribas todo suma de ángulos interiores, solamente colocas SI. SI significa suma de ángulos interiores. SI es igual a 180. Eso es lo que tienes que acordarte. SI es igual a 180. Entonces, ¿qué pasa cuando los ángulos están afuera? Mira cómo puedes observar aquí. Cuando los ángulos están afuera, ya no es 180, sino es el doble. 360. Entonces, se llama suma de ángulos exteriores 360. ¿Ya? Eso también lo vas a colocar en la parte superior. Aquí, en la parte superior. ¿Ya? Y, por último, tienes dos ángulos no adyacentes. La suma de los dos ángulos no adyacentes significa acostadito. La suma de los ángulos no adyacentes me da un ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la suma de ángulos no adyacentes. Estas tres propiedades son las que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Hay más propiedades? Sí, hay muchas más. Pero como parte general, porque dice fundamentales, como parte general, vamos a ver la suma de los ángulos internos, suma de los ángulos externos, y la suma de los dos ángulos no adyacentes que me va a dar el ángulo que está afuera. Bueno, esto de aquí lo tienes que tener en claro. Mis, yo no quiero anotar en mi texto, lo puedo anotar en mi libretita. Anóta. Anótalo porque son las formulitas que vas a utilizar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos qué es lo que vamos a usar. A grosso modo, muy simplificado, te estoy mostrando lo que vamos a utilizar el día de hoy. Nuevamente menciono, ¿ya? Suma de ángulos interiores o suma de ángulos internos, 180. Suma de ángulos exteriores, que los vas a ver afuerita, no está adentro, está afuerita, es 360. Y suma de los ángulos no adyacentes, mira, ¿ves? No está al costadito de X, sino no está al costadito, es igual al de afuera. ¿Ya? Entonces, ahí tienes las formulitas. Ahora, vamos a pasar a la aplicación, porque vamos a hacer aplicaciones de estas formulitas en tu texto. Abrimos el texto en la página 180. Vamos a trabajar la página 180. Y aquí tenemos el primer ejercicio. ¿Ya? En este primer ejercicio, lo que tenemos que saber primero, identificar dónde están los ángulos. A ver, Sebastián, ¿dónde están los ángulos? ¿Afuera o están adentro del triángulo? Adentro mismo. Adentro. Y cuando están adentro en el interior, cuando están adentro en el interior, ¿cuánto suma los ángulos? Suma X más 40 más 30 más 60 es igual a 180. Claro, ese es el planteamiento y está muy bien. La suma de los ángulos interiores, ahí está, ¿ves? S, E, Y. La suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, vamos a plantear que la sumatoria de lo que tenemos aquí, y de preferencia empieza por donde está la incógnita. El orden de los otros dos, no hay problema si lo colocas primero 30 y después 60 o al revés, pero siempre empieza mejor como sugerencia que vas a pasar por la incógnita. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar, ahí lo tenemos, X más 40 más 30 más 60 es igual a 180. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agrupar, como nosotros ya sabemos hacer, agrupamos, lo tenemos aquí, los numeritos. Agrupamos 40 más 30 más 60. ¿Cuánto es, Estefano? Sí, mis, 40 más 30 es 70. ¿Y más 60? Ajá, sería 130, mis. 130. Entonces, bajamos la X acompañado del 130. Es igual a 108. Kenia, ¿qué va a pasar con este 130? ¿Cómo pasa el otro miembro? Restando. Restando, muy bien. Va a pasar a restar a 180. ¿Y la resta cuánto me sale, Matías? 50. El valor de X es 50. Entonces, tengo que identificar, siempre voy a identificar dónde están los angulitos. Si están dentro del triángulo, si están afuera del triángulo, o si solamente presentan dos angulitos interiores, y me dan uno que está en la parte externa. Ya, vamos a seguir viendo. Ya estás identificando cómo vas a trabajar el siguiente ejercicio. Si ya me entendiste cómo se va a hacer, empezamos a resolver. ¿Ya? Muy parecidos hay varios ejercicios que trabajan la suma de los ángulos internos. Entonces, vamos a ver aquí la suma de los ángulos internos en el ejercicio número uno de color azul. Leonel. Leonel, ahí está. Ahora, en la número uno de color azul tenemos, ¿los ángulos están en el interior o en el exterior? ¿O solo tienen dos angulitos? Interior. En el interior. Entonces, sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180. Ahora planteamos. ¿Cómo vamos a plantear? Entre mis X más 50 más 40 más 70 es igual a 180. Muy bien. Ahora vamos a tener que agrupar, ¿sí? Agrupamos. Y al agrupar, ¿cuánto me sale la sumatoria? 160. 160. Vamos a ver aquí. X más 160 es igual a 180. ¿Y pasa con este 160? Pasa a restar. Sería X es igual a 180 menos 160. La respuesta es igual a 20. Muy bien. La respuesta es igual a 20. Entonces, de esta forma, ya me puedo dar cuenta qué es lo que voy a resolver. ¿Sí? Muy bien. Estoy viendo cómo están trabajando. Ordenaditos, impecables, como debe de ser. Todo, todo se anota. Mis, ¿este cuadrito es importante que lo anote? Sí, para que sepas identificar al momento de estudiar. Es importante. Listo. Ya está. Listo. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a pasar a la número 2. En la número 2 voy a observar, a ver, Angelina. En la número 2, los angulitos, ¿están en el interior o están en la parte de afuera del triángulo? Está en la parte de afuera del triángulo. Muy bien. Está en la parte externa. Y cuando está en la parte externa, ¿cuánto es la sumatoria? 360. 360. Entonces, colocamos S y suma de ángulos externos 360. ¿Ya? Vamos a plantear. Empezamos por la incógnita. X más 50 y cualquiera de los dos, pues, a normal 140 más 130. Sumamos. Entonces, ¿cuánto sería esta suma, Ángeles? Mismo, solo es 300, 320. 320. A ver, vamos a ver. Sería 270. Sí. 320. Es igual a 360. Ángeles. Y luego. ¿Cómo hacemos? Luego se pasa restando. Y pasa restando. Muy bien. La respuesta sería. Y este es igual a 40. A 40. Excelente. Muy bien. Tomando nota en su cuadernito. ¿Ya? Vamos a ver. Daniela, la número 2 de color azul. ¿Ya? Daniela. Dime, ¿dónde están los angulitos? Están afuera. Están afuera. Están afuera. Están afuera. ¿Cuánto suman? Suma 360. Suma 360. Muy bien. ¿Cómo planteamos? Sería. X más 40. Más 130. Más 140. Es igual. A 360. Es igual a 360. Es igual a 360. Muy bien. Continuamos. A ver. Ahí estoy observando. Todos los niños que están trabajando. Ángelé, ¿cuánto sería la suma? Sí, Miss. La suma sería 310. 310. A ver. Sería aquí. 270. Sí. 310. Es igual a 360. Es igual a 360. Ángelé, tú misma. Este 350, ¿cómo pasa? Eh, pasa a rezar, Miss. ¿Cuánto sería la respuesta? La respuesta sería 50, Miss. 50. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya el desarrollo del ejercicio número 2. Ah, y esto es el desarrollo del ejercicio número 2. Ambos, se ha utilizado aquí la formulita, el ángulo que es igual a 360, ¿no? La parte externa. Suma de ángulos exteriores es igual a 360 grados. Ahora vamos a ir a la 3. Y en la 3 ya es otra propiedad. En la número 3. En la número 3 tenemos, a ver, nuevamente los siguientes alumnos, Anthony, Adriana, Nicole, Abel, camaritas están, recién aprendido, Abel. Ya hemos hablado, camarita tiene que estar prendida, prendida. Este, Miss, yo lo copié solo es que lo tomé captura para poder, si es que me atraso y me atrasé un poco, entonces lo estoy copiando de lo que tomé foto. Ah, ya. Pero te sugiero que vas avanzando, vas avanzando de acuerdo a cómo vamos participando, vas avanzando. Basta que tengas uno que vendría a ser este, el espejito es el que está acá, por eso hay una flechita, ¿ya? Y eso va a ser como que tú estuvieses practicando, para que no se apague constantemente el parpadear de la cámara, ¿ya? Listo. Vamos a ver. En la número 3, en la número 3 tenemos una propiedad. A ver, mira, observamos. A ver, Johanna, en la número 3 tenemos el 80 y el 40, ¿dónde están? ¿Adentro o afuera? Adentro. Y el A menos 20. Afuera. Afuera, ajá. Y ahora, cuando tenemos dos angulitos adentro y ninguno de los dos se choca con el que está afuera, lo que uno está acá al costadito, pues es no adyacente, la propiedad que me dice, que la suma de los dos que están en el interior, la suma de los dos que están en el interior, será igual al que está afuerita, ¿ya? La suma que está, los ángulos que están en el interior, será igual al que está afuerita. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí, Johanna? Que 80 más 40 es igual a A menos 20. Muy bien, 80 más 40 es igual a A menos 20. 80 más 40 es... 120. Y bajamos simplemente A menos 20. Muy bien, Johanna. Natsumi, ¿qué hacemos con este menos 20? Lo paso a sumar al 120. Lo paso a sumar, muy bien, y me queda solamente A. Obteniendo de respuesta... 140, Miss. 140, ¿no? 140. Entonces, aquí tenemos el ejercicio número 3 de color rojito. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Ya está? A ver. Estrella. Sí, muy bien. Sí, ya lo entendí. Ve avanzando. Estrella. ¿Qué hacemos en la número 3? Y, Miss, como 60 y 30 están adentro y X menos 50 están afuera, entonces, 60 sería 60 más 30 es igual a X menos 50. Muy bien, ahí tenemos que 60 más 30 es igual a X menos 50. Excelente. Jordani, ahora ya planteamos, ¿qué voy a colocar aquí? Vas a sumar 60 más 30, sería 6, 7, 8, 9, 90, Miss. 90 es igual a 50, no, X menos 50. Luego... El menos 50 pasa sumando. Vas a sumar, perfecto. Y me queda solamente X. Tenemos ahora... Una suma, Miss, y quedaría 90 más 50, 140. 140 es igual a X. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya el desarrollo de las tres propiedades fundamentales que vamos a trabajar el día de hoy. La primera, que es la suma de los ángulos internos, recuerda que es igual a 180. La segunda, la suma de los ángulos externos, porque están afuera del triángulo, que es igual a 360. Y la última, que debería ser la que estamos ahorita observando en pantalla, son dos ángulos internos no adyacentes, es igual al que está afuera. Entonces, ahí tenemos las tres propiedades. Terminamos. A ver, vamos a ver. Voy pasando la revisión de todos los pequeños que están trabajando. Y por ahí, alguno ya está avanzando. Otro ejercicio, muy bien, si estás avanzando. Ya, así te vas a demostrar que tienes y eres hábil en los números. Poquito a poquito se va aprendiendo y ya te va familiarizando con el tema. Ya vi que alguien volteó por ahí la página. Excelente. Significa que ya está trabajando la otra página y ya terminó de copiar. Si por ahí te falta un poquito, vamos a esperar un ratito más para que podamos avanzar en conjunto. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Vamos a ver, ya veo que varios han terminado. En la número uno. En la número uno no me da un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Leo, voy a leer. Y leyendo voy a poder extraer qué es lo que me pide mi tema. ¿Ya? A ver, Natsumi, ¿puedes leerme esta primera parte hasta aquí? Yamis, calcula la M en el ángulo ABC de un triángulo ABC. Aquí vamos a borrar una letra que está mal digitada de un triángulo, ¿no? Aquí hay que borrar esto. Ahí es un. Y luego, aquí falta un anquito para que te familiarices. Normalmente cuando lo encuentras así no lo vas a entender mucho. Esto se lee medida del ángulo, ¿ya? Medida del ángulo. Es con un arquito. ¿Para qué? Para que me entiendas que eso es un ángulo. También se puede encontrar así, sin ese arquito. Pero, vamos a ver, la mayoría de ejercicios se colocan de esa manera. ¿Ya? Por eso lo estoy colocando. Entonces, vamos a volver a leer. Esta lectura es importante para que puedas aprender a graficar. Dice, calcula la medida del ángulo ABC. Pero tú te estarás preguntando, ¿un ángulo ABC? Cuando tienes esta forma, significa que el ángulo está en la letra del medio. ¿Ya? El ángulo está en la letra del medio. Esto es, a ver. Vamos a sombrearlo para que lo entiendas. Aquí va a estar ubicado el ángulo. ¿Ya? Calcula la medida del ángulo. En otras palabras, B. El ángulo B. De un triángulo ABC. Ya me dijo que tenemos un triángulo ABC. Y si tengo un triángulo ABC, ¿qué significa? ¿Qué voy a dibujar? Lo primero que voy a hacer es dibujar mi triángulo. Y voy a dibujarlo. Ahí está. Y le voy a poner los vértices donde yo desee. El orden no va a ser establecido. Solamente tú eres el único que va a poder definirlo. Entonces, vamos a poner así. A, B y C. ¿Me puedo colocar de acá ABC? Sí. Lo que va a interesar es cómo vas a colocar tus datos. Dice, ¿dónde? La medida del ángulo C, A, B. C, A, B. ¿Dónde está el ángulo? A ver. A ver, ¿dónde está ahí el ángulo? Sí, Miss. ¿Dónde está ahí el ángulo? Dice, ¿dónde? La medida del ángulo. En esta partecita. ¿Dónde está el ángulo? ¿En qué letra? Mi, está en la B. ¿En la B? ¿Seguro que está en la B? A ver. No, Miss, en la A, en la A. Ah, ahora sí. Porque date cuenta que aquí arribita tenemos ABC. Y es sombreado la letra del medio. Que significa que la letra del medio lleva el ángulo. Aquí también se sombrea la letra del centro. Es ahí donde va el ángulo. Me piden calcular el ángulo A. Este angulito aquí es donde me están pidiendo hallar. Ah, no. Dice, calcula ABC. Este ángulo me están pidiendo calcular. Y me están dando de dato el ángulo A que es igual a 40. Luego me dice la media del ángulo ACB. Ahora sí, Gabriel, ¿dónde va el ángulo? ¿En la letra B? ¿En la letra B? ¿La B está en el centro? No, en la letra C. En la letra C. Entonces, la letra del centro es quien va a llevar el ángulo. O sea, aquí está C. Aquí me piden, me dicen aquí que vale 30. Me dicen, por eso lo he colocado de azul, el que me piden allá. O sea, el ángulo B. Este angulito B es lo que me está pidiendo. Y como no lo sé, le pongo X. Como no lo sé, le pongo X. Pregunto. ¿Has entendido cómo se grafica? Quien no entendió, eleve la manito. Voy a pasar revista en cámara para volver a explicar. Quien no entendió. Quien no entendió cómo se grafica, pregunte. Dígame, mis franceses, yo no sé de dónde salió eso. ¿Ya? Bueno, observo que nadie me ha dicho lo contrario. Significa que está correcto. ¿Dime? ¿Yeremí? ¿Yeremí? Pero, ¿cómo sabe que va, que el 40 va en la A y el 30 en la C? ¿Cómo sabe eso? Está en la lectura. Ya. No, está aquí. Hemos indicado que la letra va en el centro. Y la letra del centro es el ángulo. Los vértices los puedes colocar donde tú desees. Al final de cuentas, donde lo coloques, ¿dónde lo coloques? ¿Ahí qué va a ser? Vas a colocar ahí el ángulo. ¿Ya? Ahora voy a preguntar, Joaquín, los ángulos que se encuentran aquí, estos ángulos, ¿están adentro o afuera? ¿Joaquín? Mis, están adentro de los triángulos. Bien. El triángulo, mis. Y cuando están los ángulos adentro, en el interior, ¿qué hacemos? Mis, ¿lo sumamos? ¿A qué va a ser igual esa suma? A 40 más 30 es igual. A ver, les indiqué que tenían que anotar. ¿Ya ves? Tienen que anotar. La suma de los ángulos interiores es igual a 180. Esto anota en la parte de arriba. Anota en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, ahí vas a poder indicar qué vas a hacer. Vamos a plantear. Vamos a ver quién lo termina elevando la manito y me va a decir el planteamiento. Andrew. Vamos avanzando. A ver, Luana, dime. X más 40 más 30 igual 180. Muy bien. X más 40 más 30 es igual a 180. Sigue, Luana. 40 más 30 igual 70. Muy bien. Y ahora el resultado pasa restando al 180. Muy bien. El resultado pasa restando. Se sale 110. Sale 110. Perfecto. Sale 110. Ahí tenemos el ejercicio 1. A ver, seguimos. Gabriel Tago me dice, calcula, calcula la medida del ángulo PQR. ¿Dónde está el angulito que voy a hallar? En la Q. ¿Dónde está el angulito que voy a hallar? En la Q. En la Q. Claro, en la Q. Y si está en la Q. Ya. Y si está en la Q, significa que aquí es donde tengo que colocar el arquito. Ya. Esto de aquí, ¿ves? Ahí lo sombreo, le puse un circulito. Aquí voy a colocar mi incógnito. ¿Qué voy a aplicar aquí? Dime. Ahí yo puse X más 55 más 40 igual a 180. Ya está, muy bien. De ahí, 55 más 40 es 95. Ya. Entonces pondría X más 95 igual a 180. Muy bien. Es igual a 180. ¿Y luego qué hacemos? X igual a 180 menos 95. Porque 95 pasa a restar. Perfecto. Y saldría X es igual a 85. Excelente. Entonces, hasta aquí hemos cubierto la primera parte, la primera parte del curso de geometría. Si puedes ir avanzando, excelente. Porque en la siguiente bloque vamos a estar preguntando para tu participación. ¿Ok? Muy bien.